En el bosque amazónico, las palmeras tienen una amplia distribución, son parte integrante de este ecosistema selvático. Sin embargo, las palmeras no son árboles propiamente dichos, sino un tipo de hierba gigante, ya que no poseen madera verdadera. No tienen tronco, sino un tallo lleno de médula o de fibra. Tampoco tienen ramas, sino palmas. Existen en el bosque amazónico palmeras de tamaño muy pequeño, que no pasan de un metro, y otras que alcanzan los 40 metros de altura y que emergen a veces en el docel. Más allá de esa increíble diversidad morfológica, las palmeras juegan un papel primordial en el mantenimiento del enriquecimiento de los suelos, asegurando la vegetación exuberante del bosque amazónico. Hay dos características muy importantes de las palmeras, que primeramente son excelentes fijadores de carbono a los sistemas amazónicos. Por lo general los suelos amazónicos son pobres en nutrientes y especies como las palmeras aportan gran cantidad de carbono a los sistemas amazónicos. Podemos ver aquí un claro ejemplo de las estructuras, tanto las estructuras foliares como las estructuras reproductivas. En palmeras son de gran tamaño y aportan gran cantidad de este material dentro del reciclaje en el suelo del bosque tropical. Gracias a sus diferentes tamaños y a la producción de abundantes frutos, las palmeras son plantas muy cotizadas por los animales que viven en el bosque tropical. Por otra parte, las palmeras mantienen interacciones complejas con los diferentes animales que están en el bosque, tanto a nivel de la polinización, las inflorescencias son estructuras grandes en las palmeras que atraen a gran cantidad de insectos como escarabajos, abejas y moscas. Y también los frutos que constituyen fuente de alimento a un gran número de animales vertebrados como monos, aves, roedores y también el ser humano que consume varios de los frutos de las palmeras en el bosque tropical. Los pueblos amerindios han utilizado las palmeras como fuente de múltiples recursos, tanto como materiales, tanto para la construcción, para transportar sus alimentos, para usos domésticos, así como también para la alimentación, para alimentación de ganado, para cuestiones religiosas y también para medicinales. Es sumamente documentado esta interacción entre los pueblos amerindios y la diversidad de palmeras y sus diferentes recursos que dan a los pueblos de la Amazonía. Sin palmeras, el bosque tropical no existiría. Es urgente para los investigadores saber más sobre esta increíble planta. Actualmente, los científicos quisieran conocer su historia evolutiva para entender mejor la increíble diversidad morfológica que caracteriza a las palmeras. Por eso, los investigadores tienen que reconstituir el árbol genealógico que pone en relación a todas las especies de palmas del bosque amazónico. Para realizar este trabajo de filogenia, hay que sacar muestras de ADN de cada especie de palmera. Hoy en día, los investigadores están interesados en una palmera que tiene la particularidad de crecer en los humedales del bosque. Nos estamos dirigiendo a un sistema de lagunas de aguas negras. Son aguas que son acumuladas por la lluvia y se caracterizan por ser pobres en nutrientes. En particular, en estas zonas que son inundadas temporalmente en el bosque amazónico, es donde se acumulan grandes poblaciones de palmeras. Y en particular, vamos a ver en estas lagunas las poblaciones de Bactris riparia, que es una de las especies más características de los bosques. En particular, en los sistemas lacustres, como los sistemas de bosques inundados, las palmeras explotan en su diversidad y llegan a constituir un componente sumamente importante y básico en la dinámica de estos bosques. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un bosque de grandes poblaciones de la especie Bactris gasipaes, que bordea todo el sistema lacustre, y donde uno de los mecanismos de dispersión de sus semillas está asociado a los peces. Aparentemente, los peces tienen una función muy importante en la dispersión de semillas para varias especies de palmeras que viven a lo largo de los sistemas de aguas en el bosque amazónico. Esta palmera empieza a entregar sus secretos y los científicos necesitan ahora conocer su posición en la gran familia de las palmeras. Para eso, muestran un trozo de raíz que contenga un ADN de buena calidad. ADN que es, de alguna manera, la cédula de identidad de la palma. Luego, este trozo de raíz es transportado a más de 300 kilómetros del Parque de Yasuni para su análisis en Quito, la capital del Ecuador. Buenas tardes, señores y señores. En el nombre de mí, el capitán, Jorge y Zulia, y su equipo, bienvenido a nuestro destino de la palma. El tiempo de la palma, 30 minutos. Por favor, permanecerse en el plástico. El estímulo posee cuatro salidas de emergencia, dos en la parte delantera. Los muestros que colectamos en el campo son, posteriormente, que provienen de tejido vegetal. Son transportadas a Quito, al laboratorio de genética molecular de la Universidad Católica, en donde se realizan los primeros análisis de estas muestras, como son extracción de ADN, prueba de marcadores moleculares, y, posteriormente, se inicia el proceso de genética. Esta es una de las muestras de un terpen precatorio de Yasuni. Las poblaciones de palmeras son abundantes en el bosque tropical, sin embargo, las poblaciones humanas crecen y, como las palmeras son explotadas por el ser humano, cada vez existe una mayor presión del ser humano sobre estas poblaciones vegetales. Estudios para medir el impacto humano sobre las poblaciones naturales son relativamente escasos en el neotrópico, y el objetivo de este trabajo es tratar de ver cómo impacta la cosecha de los productos derivados de las palmeras sobre estas poblaciones salvajes en el neotrópico. Parte del trabajo que realizamos con las palmeras lo hacemos en una estrecha colaboración con el equipo DINADIF del IRD, con sede en Montpellier. Todo este trabajo que realizamos es parte de una iniciativa europea que se llama Proyecto Palms, un proyecto europeo que está enfocado al estudio del impacto de la cosecha en las poblaciones nativas de palmeras y que involucra varios países de la región, como es Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Yo creo que debemos continuar con esta colaboración en los estudios de las palmas y pues creo que con esto se fortalece esta interrelación que es tan importante entre los países más desarrollados y nosotros. Estos trabajos que realizamos son importantes porque nos pueden permitir entender cómo mejorar los procesos de manejo de uso de estos recursos naturales y también nos dan información que nos pueden ser aplicados para la conservación de las poblaciones silvestres. de las poblaciones de palmeras actualmente muchas poblaciones de palmeras en las regiones tropicales están siendo devastadas, destruidas su base genética y esto tiene fuertes implicaciones para la conservación de este recurso natural que es tan importante en los bosques tropicales de la América. de los americanos. de los americanos.